Muchas veces podemos llegar a oír cuando hablamos o cuando oímos temas relacionados con inteligencia artificial el uso frecuente de una herramienta, de una función matemática llamada la sigmoide. Vamos a buscar sigmoide, vamos a entrar en la página de la Wikipedia y vamos a ver que, bueno, aparte de que en la propia Wikipedia ya pone que muchos procesos naturales y curvas de aprendizaje muestran una profesión temporal, o sea, ya la propia función no es que esté creada específicamente para inteligencia artificial pero sí que desde luego tiene fama de ser útil en inteligencia artificial, básicamente la función sigmoide hace esto que estamos viendo en la pantalla, tampoco es muy complejo, el problema es que muchas veces en cuanto oímos hablar de conceptos matemáticos es cuando pensamos, uy, esto va a ser demasiado difícil para mí, pero sin embargo vamos a ver que la función sigmoide realmente es más sencilla de lo que pueda parecer. En la derecha, perdón, en horizontal tengo una serie de valores que en este caso van desde menos 7 hasta más 7 pero podrían ir desde menos 7.000 millones hasta más 7.000 millones. Y en la izquierda, en vertical, tengo la representación, la proyección de la sigmoide de la X, es decir, la Y, el vertical, es el sigmoide de la horizontal. Entonces fijémonos que esta gráfica representa cuando lo han partido por menos 7, es porque en un punto tenían que parar, es que si tengo valores muy negativos, el valor de Y siempre es 0. Esto quiere decir que si yo en lugar de poner menos 7 pongo menos 70, el valor de Y seguirá siendo 0. Cuando me acerco a 0, el valor de la sigmoide llega a 0,5. Cuando subo de 0, el valor de la sigmoide se empieza a acercar a 1 y cuando pongo valores mucho más grandes, por más grande que sea el valor, vemos que aquí hay una asíntota horizontal, vemos que el valor siempre va a ser 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que si tengo un rango desconocido de valores, si no sé cuál es el mínimo y no sé cuál es el máximo, si yo le aplico la función sigmoide, sé que siempre ese rango desconocido de valores va a estar entre 0 y entre 1. Y yo por tanto puedo utilizar esto en inteligencia artificial con varios fines, evidentemente, pero hay un fin muy concreto y hay un fin muy útil. Por ejemplo, si una neurona admite información de entrada, yo al final tengo que decidir si esa neurona se dispara o no, es decir, si esa neurona pasa la información a la siguiente neurona o no lo hace. Si a una neurona, por ejemplo, le entra información de desde 0 hasta 7000 millones y a otra neurona le entra información de menos 7000 hasta más 7000, ¿cómo puedo yo comparar esa información? No puedo. ¿Cómo puedo decir yo qué neurona se dispara y qué neurona no se dispara? No lo sé, porque cada neurona recibe una gran cantidad de información que está en rangos muy diferentes, pero si yo aplico la función de la sigmoide, yo sé que independientemente de cuál sea el valor, el valor siempre va a estar entre 0 y entre 1 y yo puedo, por ejemplo, definir y decidir que cuando el valor de la sigmoide sea mayor de 0,5 la neurona se dispara y cuando sea menor de 0,5 la neurona no se dispara. En definitiva, lo importante, lo que hay que comprender en primer lugar de la función sigmoide es que lo que hace es normalizar una entrada de valores y poner un valor que tiene un rango de entrada desconocido dentro de un rango de salida conocido. La sigmoide, dentro de que tiene su fórmula matemática y la podemos encontrar en cualquier librería de funciones matemáticas que encontremos en internet, hay millones de ellas en internet, pero la sigmoide no suele venir predeterminada en los lenguajes de programación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Prácticamente cualquier lenguaje de programación a día de hoy tiene una librería matemática incorporada. Prácticamente es decir, cualquier lenguaje de programación, insisto. Pero hasta donde yo he visto no he encontrado prácticamente ningún lenguaje de programación que incorpore de fábrica la sigmoide. Esto quiere decir que si no lo incorpora de fábrica me la puedo descargar, pero ya estoy complicando un poquito más mi programa de inteligencia artificial. Es por esto que algunos autores utilizan la función del arcotangente. Entonces busco arcotangente, me voy a la página de la Wikipedia y si nos fijamos el arcotangente en rojo es una función parecida a la sigmoide. No tiene exactamente la misma rampa, pero si nos damos cuenta el arcotangente va. Desde menos pi medios hasta pi medios. Realmente que vaya de 0 a 1. Aquí el mínimo es 0, el máximo es 1. O que vaya desde menos pi medios hasta pi medios es algo que me da exactamente igual. Porque realizando un factor de corrección puedo cambiar pi medios por 1 y aplicando un desfase puedo hacer que el menos pi medios se convierta en 0 y el máximo pi medios se convierta en 1. Es una sencilla operación matemática. Pero desde luego lo que me importa es que si nos fijamos el comportamiento de la gráfica de la sigmoide es muy parecido al comportamiento de la gráfica del arcotangente. En el sentido de que si le doy valores muy negativos, muy 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 negativos, finalmente aquí tengo una asíntota que tiende a menos pi medios. Y si le doy valores positivos muy 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 grandes, finalmente tengo una asíntota vertical que tiende a pi medios. Así que el arcotangente realiza la misma función de normalización que realiza la sigmoide pero con una diferencia y es que la función de arcotangente sí que viene incluida en prácticamente cualquier lenguaje de programación que yo haya visto hasta la fecha y el sigmoide no viene. El sigmoide suele ser más cómodo desde el punto de vista en que finalmente nos permite reducir la información a 0 y 1. Y 0 y 1 es un modelo de computación, es un modelo matemático con el que sí que están acostumbrados a trabajar prácticamente cualquier programador ya que básicamente podemos decir que 0 es no y 1 es sí. Trabajar con menos pi medios hasta pi medios parece que sea más complejo de trabajar pero insisto, con un par de operaciones matemáticas, una de multiplicación y una de suma, podemos convertir el rango de menos pi medios a pi medios en un rango de 0 a 1 y por tanto hacer que la función de arcotangente se comporte de una forma muy similar a la función sigmoide pero teniendo en cuenta que ya viene preprogramada con cualquier lenguaje de programación y por tanto no nos hará falta importar una librería adicional como sí que nos haría falta con el sigmoide.